Del Barcelona, descuenta el equipo de Xavi, mientras tenga tiempo, tendrá vida, aguanta el conjunto blaugrana, los últimos minutos serán de infuerto, todo para el desborde de Ansu Fati. Vaya desborde de Ansu Fati ahí, aprovechando su velocidad, y luego ese centro con toda la intención del mundo, no remató bien Lewandowski, y Ferran fue el que empujó la pelota, o sea que, elaborada muy buena la jugada, ese uno contra uno de Ansu Fati. Un Ferran que ya ha marcado la pasada temporada.